Yo veo puertas que se abren, yo veo puertas que se abren, de nuevo todo está conectado. Si Dios fortalece la iglesia va a haber un incremento en diferentes áreas de la vida de la iglesia y si hay un incremento quiere decir que vienen nuevas puertas que se abren, ¿qué son nuevas puertas? Oportunidades, oportunidades. ¿Me están oyendo? Nuevas puertas se abren este año. Y dice el Señor puertas que tú pensabas que jamás iban a abrir, puertas que tú veías candados puestos, puertas que tienen encadenamiento y yo te digo que yo hoy rompo cadena, rompo cadena y abro puertas que no hay hombres que las cierren y puertas que hombres han abierto, yo te las voy a cerrar. ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Vengo fuerte! ¡Vengo fuerte! ¡Vengo en una mano! ¡Bendito Dios! ¡Veo a ver! ¡Gloria, gloria! ¡Veo en una! ¡Dios lo veo venir así! ¡Veo a Cristo venir! En una mano alabanzas y en otra mano ¡Guerra! Como no hay temor, no hay cobardía. Como no hay temor, no hay cobardía. ¿Me están oyendo ustedes los que están en internet? Escúcheme bien en el país que esté. Si no hay temor, no hay cobardía. Donde quiera que tú estés, vas a tener que abrir la boca y declarar que Cristo es Rey, aunque todo el mundo se ría de ti. Tus hijos son tus hijos. No hay gobierno que te lo toque. No toques a mis hijos, carajo. No me lo toques. No me lo toques. Tenemos que decir lo que creemos y lo que la Biblia establece. No hay discriminación de nadie ni lastimamos a nadie. Si no hay temor, no hay cobardía. Y Dios espera que por lo menos tú declares lo que Él cree y lo que Él piensa y lo que Él siente. Cada cual escoja lo que le dé la gana. Pero no me diga a mí que yo escoja, porque yo quiero escoger lo que me dé la gana. La gana mía es lo que Cristo quiera. Vienen tiempos tremendos para la iglesia. Vienen tiempos tremendos para la iglesia. Vienen tiempos tremendos para la iglesia. Tremendos, tremendo, tremendo. El tiempo ha llegado que las riquezas del mundo empiecen ya en abundancia a pasar a tus manos. A pasar a tus manos. Oye lo que te digo. Ha llegado el tiempo que las riquezas de Dios que están en las manos equivocadas empiecen a pasar a tus manos. Ahora, ahora. Digan recibo, recibo, recibo lo mío como heredero. Va a haber persecución. Porque figúrate que tú digas, te pares y digas lo que acabo yo de decir. Te van a señalar, te van a decir racista, te van a decir esto, te van a decir lo otro. Hasta la madre de los tomates te van a decir. que digan lo que digan. Había un anuncio aquí antes que no me acuerdo. Había un anuncio que decía digan lo que digan, en mi casa toman bustelo. Digan lo que digan, yo creo en lo que creo. No estoy buscando problema ni situación. Simplemente quiero decir que la voz de Dios es la voz de su pueblo. Y como soy parte de su pueblo voy a decir lo que la Biblia dice. Mira, te voy a decir algo y tú que me estás escuchando escucha bien. Estamos en un tiempo que el cristianismo no puede seguir en flojera. Porque te come el león. ¿Me estás oyendo? Tenemos que tener una agresividad total y completa en nuestra fe creyendo hasta el final. Y no acobardarnos porque si te acobardas es porque hay temor. Si estás temor estás perdido. Y quiero decirte el temor que se va a desatar es porque ya estos demonios están soltados. Sabiendo que estos demonios tal vez es una de las armas mayores que Satanás tiene. Porque te cancela la promesa. Cuando tú crees no temes. Estás seguro de lo que Dios dijo. Si estás inseguro es porque estás atemorizado que te podría pasar. Y si tú crees que te podría pasar dudas de la promesa. Por eso digo no quiero que seas sorprendido. Puedes ser sorprendido en un negocio que te atemorizas y se te olvida la promesa. Ese demonio está en operación. ¿Me reciben lo que digo? Ese demonio está en operación. Cuando tú sientas algo de temor y esto es lo que dice él lo que dijo el pastor aquel día. No, 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 no. Háblale a la situación. Resiste al diablo y huirá de vosotros. Háblale, háblale, háblale. Tus palabras ellos se atemorizan de lo que sale por tu boca. Wow. Levanta las manos alto y dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Levanta tu mano alto, levanta tu mano alto. Bendito Cristo de la gloria. Bendito Cristo de la gloria. Veo llanto, ¿sabes? Tenemos que orar por misericordia para el mundo. Eso no es para ti, pero Dios espera que tú pidas misericordia. Cuando Abraham le habló a Dios de Sodoma y Gomorra, Dios fue hasta el final de acuerdo como Abraham le pedía diferentes niveles de misericordia porque Dios quería perdonar. Lo que pasa es que no encontró a nadie que se arrepintiera. Misericordia con todo lo que va a pasar en el mundo, pero eso no es para ti. Vienen tiempos feos de diferentes maneras. Cada vez que tú veas algo feo, ¿qué pasa? Tú dices, esto es lo que me habló pero esto no es para mí ni para mis hijos ni para mi generación. Tienes que declararlo inmediatamente. Declararlo inmediatamente porque se te va a presentar el temor cuando oigan la noticia se presenta el temor. ¡Ay! Que Dios nos oiga que esto nunca pase aquí pues sí te va a pasar ¿qué te parece? Porque esa flojera no es de Dios. Dios es que le crea. ¡Ay! Ojalá que Dios quiera ojalá de esto ojalá de la otra ojalá está jalándote un tiempo. No puede ser. Tienes que decir yo creo lo que tú dices ni yo ni mi familia seremos tocados por esto. ¡Amén! ¡Amén! ¡Vanga! ¡Sorto! El que se tiene que sorprender el diablo no tú porque él espera que cuando se te presente algo él espera que cuando se te presente algo tú dobles la rodilla pero tu firmeza pero tu firmeza lo resistes cuidado con tus palabras porque eso enseña tu flojera o tu firmeza. No te puedes ir sin antes suscribirte a nuestro canal para que puedas estar pendiente de todo nuestro contenido que estaremos subiendo acá en el canal de YouTube de enlace. Además quiero invitarte que si te gustó este video puedas comentar en la cajita de comentarios y poner pues de qué país nos estás viendo y además qué te pareció este y todos los videos que tenemos en nuestro canal de YouTube. ¡Adiós! ¡Adiós!